¿Alguna victoria de Ormond? Bueno, muchas gracias, la verdad que... Ficimos muy contentos, éramos local, no veníamos bien y hoy mostramos el buen juego y el truco para toda la gente. Bueno, el juego por ahí que estaban buscando, digo, en el medio campo se hicieron bastante fuerte, era llegar a los laterales y también los delanteros se hicieron que Bruno se quedara con la victoria. Sí, la verdad que sí, nos faltaba eso, lo habíamos hablado en la semana, lo teníamos que soltar más y bueno, hoy se dio el partido que quisimos hacer, ¿no? Salimos a buscar de entrada arriba y lo dejamos jugar al rival que era lo que nos hubiésemos proponido. Bueno, lo mejor, digo, un clásico, el gol, creo que soñado para vos, o sea, no es tener este protagonismo en la tarde de hoy. Sí, la verdad que se me está dando lo del gol, el técnico me dio la confianza y tenía que demostrar que estaba bien para seguir jugando y bueno, uno siempre quiere hacer goles y hoy se me dio en el clásico, así que es feliz por el momento. Estaba muy complicado el campo de juego, veíamos que por momentos no podían hacer pie firme y caían bastante. Sí, la verdad que al principio no, después al pisarlo por ahí había un poco de barro y una cancha muy rápida, creo que eso lo aprovechamos bien, más que nada arriba, con Hernán, la movilidad que tuvimos y bueno, eso se dio el buen partido que hicimos. Se sacrificaron, en Marca también, en cuanto lo necesitaba el partido, estaban allí y además no vamos a perderle pisar a Roca, creo que también para destacar. Sí sabíamos que Roca había ganado anoche, que no podíamos dejar de pasar esta chance y bueno, se dio como te dije el partido que habíamos planteado en la semana y por suerte seguimos ahí en la lucha faltando seis fechos. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Maxi, ¿esta es la manera o hay que seguir mejorando, digo, de cara a lo que viene? No, hay cosas por mejorar, siempre hay cosas por mejorar. Mejorar después la guirió el técnico, creo que tenemos que seguir de esta manera, más que nada, en la actitud y en el juego y se nos van a dar muchos resultados. Lo importante hoy era ganar y sobre todo si se hace de la manera que se hizo. Sí, más que nada porque era un clásico, porque quedaban después de estos seis partidos y Roca si no se nos iba a escapar y bueno, seguimos prendidos por el objetivo y ahora tenemos un partido difícil en Cutralcó y queremos sacarlo adelante. Te costó integrar un lugar dentro de los once, ¿cómo te sentís dentro de ese desarrollo que ya ocupaste un lugar fijo o se te está dando poder jugar de titular? Sí, somos un plantel grande, para el técnico he estado optando por otras opciones, pero bueno, nunca bajé los brazos y trabajé duro y hoy como te dije, se me dio una chance importante y creo que tenía que aprovecharlo.